El Aragua Fútbol Club es campeón Se siente la vibra y la emoción Fanático, gritemos gol Arriba, pa' que vive el Aragua Fútbol Club campeón Vamos minutos arriba, gritemos gol Y que se sienta la vibra y la emoción De mi equipo el Aragua Fútbol Club campeón Mate gol de cabeza, pechito y tacón Vamos minutos arriba, gritemos gol Y que se sienta la vibra y la emoción De mi equipo el Aragua Fútbol Club campeón Mate gol de cabeza, pechito y tacón Ha llegado el momento De sentir nuestro equipo campeón Y gritarle a los cuatro vientos Que el Aragua es el mejor Y que viva, y que viva el Aragua Fútbol Club Y que viva, y que viva el Aragua Fútbol Club Y que viva el Aragua Fútbol Club campeón Vamos minutos arriba, gritemos gol Y que se sienta la vibra y la emoción De mi equipo el Aragua Fútbol Club campeón Mate gol de cabeza, pechito y tacón Vamos minutos arriba, gritemos gol Y que se sienta la vibra y la emoción De mi equipo el Aragua Fútbol Club campeón Mate gol de cabeza, pechito y tacón Y de Venezuela La carta que tenía debajo de la manga este género Sí, ey, púchalo Liban Produciendo Noisy LDR Records Y que viva el Aragua Fútbol Club campeón Arriba, que viva el Aragua Fútbol Club campeón Arriba, que viva el Aragua Fútbol Club campeón ¡Piom! 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 Gracias.